El día de hoy vamos a ver la presentación de estados financieros de acuerdo a las NIF. Bien, como aspectos generales para analizar dentro de la normatividad NIF para la presentación de los estados financieros tenemos las siguientes pautas. La norma está orientada a determinar cómo se presentan los estados financieros, proporciona las guías acerca de su estructura, enumera los requisitos mínimos para su contenido, no establece un formato en el cual uno deba estar supeditado a llevarlo, pero sí nos proporciona ciertos parámetros para seguir con ellos, ni tampoco nos deja unas reglas como cuáles son las partidas obligatorias que se deben llevar y cuáles no. Bien, en el parágrafo 54 de la norma nos enumera que si algunas partidas son lo suficientemente diferentes para justificar su presentación por separado, lo debemos presentar. Es decir, si su importancia requiere acerca de mostrar cómo es de relevante su contenido dentro del estado financiero, nos toca mostrarlo por separado, pero esto depende del criterio de la materialidad de la persona que está elaborando el informe. La otra normatividad nos dice que la presenta información comparativa como mínimo dos periodos, es decir, si tú vas a presentar el estado financiero anual, debes presentar 2017-2018, o si en caso de que quieras presentar más estados comparativos, 2016-2017 y 2018. ¿Qué quiere decir? Que bajo este escenario se podrán presentar estados financieros con la suficiente diferencialidad para que podamos observar los cambios. bien, el juego completo de los estados financieros cuáles son. Son el estado de la situación financiera al final del periodo, el estado de resultados integral del periodo, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros, el estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad o un ente económico aplique una política inicial. Una retroactiva, que es una que se debió haber hecho y no se aplicó en su debido momento, o una reexpresión, que es una reclasificación. Entonces, el estado de situación financiera. Este nos dice que sus partidas se deben presentar de acuerdo a los corrientes y no corrientes. La forma o el orden en el que se va a presentar, pues no nos está diciendo cómo, si deben ser primero corrientes o no corrientes, sino como uno lo quiera justificar, pero debe ser lo suficiente, debe representar la suficiente materialidad de la información del estado financiero. El estado de resultados integral. Este está conformado, ¿cómo? Por los gastos de acuerdo a su función. Debe estar así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los gastos de acuerdo a su función se deben diferenciar de acuerdo con los costos de venta. Entonces, quedaría así. Los gastos de administración, los gastos de distribución y los gastos financieros por separado. O también se puede ser presentado por, de acuerdo a su naturaleza. Identificar el resultado de las operaciones discontinuas y no se pueden emplear conceptos de partidas extraordinarias. Bien, las partidas del ORI. ¿Qué es el ORI? El ORI es otro estado de resultados integral. En este se debe depositar todo lo que son las partidas relevantes, las diferentes al estado de resultados integral del año en curso o del periodo en curso. Se puede presentar en dos partes. Por ejemplo, si la norma NIC16 establece que el superávit por revaluación es una partida ORI. Es decir, si ustedes tienen superávit dentro de su estado financiero, es mejor que la presenten por separado. Y las ganancias y pérdidas de los instrumentos del patrimonio a valor razonable con cambios en el patrimonio son también ORI de acuerdo a la NIF número 9. Bien, el estado de resultados integral se puede presentar en uno o en dos segmentos. Si ustedes lo desean presentar en un único estado, entonces deben tener importantísimo esta cualidad. Las partidas del otro estado de resultados integral se relacionan después de las utilidades del periodo neta de los impuestos. Es decir, en la parte de abajo. Pero si ustedes deciden separarlo en dos estados financieros, entonces deben decir hasta la utilidad del periodo, el cual inicia con el resultado del periodo anterior, del estado de resultados anterior. Bien, para los estados del cambio del patrimonio. Este estado financiero se caracteriza porque se presenta por separado los cambios de patrimonio de los socios. Es decir, si tienen variaciones en el capital, si tienen distribución de excedentes, se debe separar socio por socio para que ellos puedan identificar así las partidas. Bien, para el estado de flujos de efectivo, la NIC número 7 nos establece que lo podemos realizar por método directo o por método indirecto. De acuerdo a como cada preparador lo quiera realizar. Pero esto depende de cada entidad y de acuerdo a sus políticas contables. Pero existe una regla básica que dice, si una entidad tiene flujos de efectivo procedentes de operaciones discontinuas, de acuerdo a la IFRS número 5, deberá separar dichos flujos de efectivos del resto de las operaciones que continúan y clasificarlos por sus actividades de operación, inversión y financiación. Los cambios de políticas y corrección de errores. Esto es cuando nosotros, digamos, ponemos en práctica unas políticas que no se han puesto anteriormente y necesitamos hacerlo retroactivas a nuestras actividades económicas. O la corrección de errores. Entonces, ¿qué nos dice eso? Se debe presentar tres informes financieros. ¿Qué dice? Uno al primer periodo comparativo, otro al final de dicho periodo comparativo y un último correspondiente al periodo actual. Bien, con esto tenemos por terminado nuestra sección de NIF de acuerdo a los estados financieros. Espero que por favor lean la reglamentación, la aprendan para futuras evaluaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.